La conmemoración del 472 aniversario de la Fundación de Morelia cerró con broche de oro, gracias al magno concierto que ofreció la cantante Lupita D'Alessio. La Plaza Valladolid de esta ciudad, en donde se montó el escenario, lució prácticamente llena. Cientos de morelianos se dieron cita a las 10 de la noche para presenciar el concierto de la también conocida como La Leona Dormida. El público en general y principalmente el femenino, cantaron al son de los grandes éxitos de la cantante, quien deleitó a los espectadores por más de hora y media. Mentiras, inocente pobre amiga, la diferencia, lo siento mi amor, que ganas de no verte nunca más y mudanzas fueron algunas de las interpretaciones que sacudieron a los morelianos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bonito! La escuchaba cuando yo era niño y pues así es que ya me acostumbraba a escuchar la música de Lupita D'Alessio. ¡Hermoso! ¡Canta muy bien la señora, somos sus admiradoras! ¡Claro, está muy bien! ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que no tienen la oportunidad de poder ir a un concierto. Lupita D'Alessio se dijo complacida de ser la invitada de honor en el 472 aniversario de la Fundación de Morelia. Con imágenes de Luis Trujeque, Perla Cabrera Rojas, SM Noticias.